Atención, quinto combate de la noche, modalidad poseo clásico, pesos semipesados, a cinco más alto de dos minutos. En el rincón rojo, David Sarabia del Club Boseno Sarabia de Blanes. Y en el rincón azul, Santiago Rubio, el luto del Club Boseno Unión de Castellón. Fueces, ámbito de combate, señor Carmelo. Fueces, señores Casado, López y Poli. Fueces, ámbito de combate, señores Casado, López y Poli. ¡Vamos! 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 ¡Segundos! ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Métela ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue, Santi! ¡Sigue, internationally! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue, sureste! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ Negative 6! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo Santi! ¡Vamos! ¡Abajo Santi! Sube las manos, Santi. Gracias. Sube las manos, Santi. Sube las manos, Santi. Sube las manos. Sube las manos, Santi. Sube las manos, Santi. Sube las manos. Sube las manos, Santi. 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 Sube las manos. 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 Sube las manos.